Hola compañeros de Trasacoyos BCN, vamos a dar un repasito al marino Lo vamos a hacer en varios días a ver si notamos como van bajando las algas Hoy es el día 33 o 34, 34 de montaje Bueno, como veis, está todo llenísimo de algas Hay alga diatomea por la arena, hay alga verde de pelo, ahí en toda la roca Ese alga de ahí Más algas, algas Ahora mismo esto no es un acuario, es un algario ¿Veis? Algas por todos sitios Los cristales en la roca, en el sustrato Ahí están, claro, solo he metido dos trochos y los pobres no dan abasto Claro, los trochos llevan metidos nada más que 5 días Bueno, contigo con eso ya me vienen dos caracoles ceritium y un caracol turbo mexicano Que harán de refuerzo al equipo de limpieza Porque claro, los nasarius No comen algas Y gracias a todos los que lo habéis visto en el anterior vídeo El problema es que yo iba a la tienda buscando ceritium con los ceritium en la cabeza Me dijeron que no habían ceritium Y ya me bloqueé y me dijo el tío, pues llévate dos nasarius Y digo, bueno, pues tréalos Total, coge, me encantan los caracoles A lo temprano los iba a poner Pero claro, yo no sabía que los nasarius no comían algas Entonces total, solo me traje realmente medio equipo de limpieza Que son los dos trochos Bueno, por esta semana vendrán, como os digo, los dos ceritium Y el turbo mexicano Y a ver si así ya empiezan a darle caña a las algas Porque mirad la roca más alta como está Parece un campo de golf Un campo de fútbol Y bueno, por lo demás El alga coralina se sigue expandiendo Ahí tenemos Lo que pasa es que claro, el alga está verde de pelo Pues la tapa, pero bueno, hay puntos ¿Eso qué es? Bueno, esa no es alga coralina Bueno, es igual, pero aparte de esa mancha roja Ahí os aseguro yo que hay coralina Qué bueno que tampoco es plan de que se nos llene toda la roca de coralina O sea, cuidado Tiene que haber puntos de alga coralina Para hacer de control del acuario De que veamos que va bien Pero no es plan de que se llene todo de alga coralina Y bueno, pues por ahora vamos así Día 34 de ciclado Hoy es 29 de enero Dentro de dos o tres días volveré a grabar Y cuando tengan los caracoles me los traigan Los he pedido en Coral Rift A ver cuando me los traen Pues Volveré a grabarlos y la suelta y todo el rollo Ya sabéis que yo los caracoles para mí son mi fricada personal Y los trato como si fueran peces Pues bueno chicos Hasta luego Bueno Han pasado ya Cinco días de como hemos metido los trochus y los nasarius Y bueno, como veis Esto sigue igual obviamente Pues los trochus comen lo que pueden Pero no son máquinas Mirad como tengo esta parte de aquí Y bueno, pues hemos hecho un pedito a Coral Rift O perdón, Coral Rift no A Coral Frack Hemos pedido dos caracoles Ceritiums Un turbo mexicano Y también ya que ahí estábamos Hemos pedido un poco de alga caulerpa Lo tenemos todo aquí Lo estamos aclimatando Aquí están los caracoles Lo vamos a seguir aclimatando un rato Y lo vamos a aclimatar también en parámetros Lo echaremos al acuario Y la caulerpa Que está aquí La vamos a poner Por ahora En esa paridera Ahí en el mini sublateral Y a ver como se nos da Porque como veis Esto necesita Necesita chicha Para todas estas algas Que la verdad es que se pone esto Madre mía Yo no me imaginaba que se iba a poner así Mira que me avisaron Vas a pasar las siete piagas Mira esto de aquí Esa trompa de ahí Es un caracol nasarius Así se tira en todo el santo día Si echo un poco de comida Al acuario A los 30 segundos Salen disparados de la arena Y se ponen a buscarla Es una pasada A ver si un día lo grabo Es que le eché de comer ayer Y ahora que voy a meter todo esto No quiero meter comida Para que se coma las algas Bueno pues yo os enseñaré ahora Los caracoles metidos en el acuario Y bueno Os explicaremos un poco Para que es la obligada de limpieza Pero bueno Obviamente se ve para lo que es Y para que Y para Cada caracol Tiene una función Hasta ahora amigos Bueno pues aquí estamos Aclimatando ya los caracoles Los vamos a aclimatar Un poco por goteo Vale Un ratito Tampoco hace falta Aquí matarlos mucho rato Pero bueno Un poco si no Vamos a tratarlos como se merecen Y nada Los tendemos así por goteo 20 minutos Y los pondemos en el acuario Hasta ahora amigos Bueno pues ya tenemos aquí A nuestros caracoles Recién puestos Este que ha ido así panza arriba Y aquí está Y aquí está Los otros dos El turbo Sé que está vivo Porque está enganchado Como una lapa Al ceritium Y los ceritium Pues bueno Esperemos a ver Que salgan de sus conchas Entonces ahora tenemos En el acuario Dos trochus Dos ceritium Dos nasarios Nasarius Y un turbo mexicano Vale ¿Por qué usamos equipo de limpieza? Bueno pues Como en cualquier ciclado Igual que en el acuario de agua dulce Ha habido un proceso Ha habido Se ha desatado el infierno En nuestro acuario Vamos a tener que Sufrir La adaptación De todo lo que está Dentro de nuestro acuario A un hábitat determinado A la salinidad A los parámetros del agua A la luz Y entonces claro Por eso nos salen Todas estas algas Las algas Como dice mi amigo David Se despliegan las siete plagas Yo por suerte Solo tengo diatomea Y alga verde de pelo Que está aquí Y una cosa muy mona Que hay ahí Que es otra alga verde Pero que Parecen espigas de trigo Muy bonitas ellas Que no sé que leches Pero bueno A ver si aquí Aquí es donde tengo yo Cuanto más cerca De la luz Perdón A ver si enfoca Cuanto más cerca De la luz Más algas Bueno es igual Entonces la cuestión es Que todo esto No pasa en el ciclado Si o si Como lo podemos Combatir de forma natural Pues con equipos de limpieza Los equipos de limpieza Van desde los caracoles También hay Según que estrellas Gambas Que comen algas ¿Qué pasa? Que por ahora Las gambas Se recomienda meter A partir de Perdón Del cuarto mes De montaje del acuario Cuarto o quinto mes Cuando el acuario Este más estable Entonces ahora Lo que mejor nos va a ir Van a ser los caracoles Pues bueno Hemos metido Todos estos menos Los nasarius Que no comen algas En teoría Todos los demás Comen algas La idea es que De aquí a pocos días O semanas Esperemos que días Todas esas algas Verdes de pelo Toda la diatomía Haya desaparecido Yo sigo haciendo test Esto sigue Nitratos a 10 Nitritos a 0 Mirad El turbo Ya se está moviendo Ya se ha separado Del ceritium Y ya va a sus anchas Se cae Se lleva al otro Es un animal de bellota Bueno es igual A lo que yo iba Sigo con mis Nitritos a 0 Nitratos a 10 Si sigo así Durante 7 días más La semana que viene Pondremos Los primeros integrantes Peces en este acuario Que será Nuestra pareja De ocelaris Porque si no Mi hijo me retira El saludo Y Ya hombre Con el acuario Con peces Ya la cosa tendrá Otra pinta También hemos puesto Aquí En el sublateral Momentáneamente Hemos puesto La caulerpa Con una luz De 6500 Kelvin Luego la caulerpa Irá Ahí abajo También con una luz De 6500 Pero que es un tubo LED De los que se puede sumergir Y en esa paridera Pondremos Chaito Y bueno Pues así seguimos Así sigue el acuario Ya ciclado Ya ciclado Pero Todavía falta muchísimo Para que esto tenga pinta De ser un riff Bueno Espero que os haya gustado El vídeo amigos Disculpar todos los problemas Que tuve Como en el especial 4000 Porque el vídeo entero De una hora Y veintipico Algunos reproductores Sobre todo De dispositivos móviles No reproducían Los subí dos veces Los eliminé Partí el vídeo En tres Y ya en tres partes Si se vio Pues bueno Ah Otra cosa muy importante Ahora voy a poner Un vídeo De Os comenté Que se me habría Escapado alguno Por que Especialmente Se me escapó Un vídeo De mi amigo De Acuarios Cataluña Entonces este Lo voy a poner Ahora mismo En cuanto acabe Bueno Lo voy a poner Ahora mismo Muy buenas Pedrín Felicidades Por esos 4000 Suscriptores La verdad Es que has crecido Muy rápido En este último año Has hecho vídeos Largos Pero muy productivos Al menos para mí He estado enganchado A muchos vídeos De los que has subido Y nada Y ya sabes Que me he pasado Más a las gambas Que a los peces Ya prácticamente No tengo peces Pero bueno Seguiré viendo tus vídeos Seguiré animándote Y estaré muy cerca Muy cerca de allí De donde trabajas Nada Un abrazo a ti Y a todos los tuyos Y espero que sean 4000 más de aquí poco Hasta luego Muchas gracias Héctor Y bueno Por hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un beso a todos Os quiero Y hasta el siguiente vídeo Amigos Cortando Bueno, pues aquí Bueno, ahora se baja Os quiero enseñar A mi corredora invertida Que en vez de estar Todo el día en el sustrato Está todo el día En la superficie Ahora me va a dejar mal ¿No? ¿Ves? No Así Así Todo el santo día Se tira Desde que la compré Desde que la compré Ahí En la superficie En la superficie Todo el día Es muy pesada Y muy cansina ¿Dónde estás? Decimos que se me va de Se me va de piano ¿Dónde se ha ido? ¿Me has ido para abajo? Bueno Es Esta de ahí Que ya veréis Que a la que me descuido O es la otra No Será esta Que es muy pesada Bueno Están jugando las dos Pero todo el santo día En superficie Es pesadísima Por eso la llamo La corredora invertida A ver Otra vez la superficie Venga Y a pasar La pasar el día ¿Eh? A la bonita Hasta ahora ¿Eh? 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 ¿Eh?